Seguimos, seguimos hablando de lo que va a ocurrir en el Orrio 28 y 29 de junio. Acaba de recalcar, ¿verdad? Hay que recalcar los horarios y las fechas para que la agenda la gente la vaya apuntando, vaya haciendo planes y vaya tomando nota de lo que va a haber esos días. Esa jornada, esa edición organizada por Araclanes del Norte, edición para Solidaria de Aracadar Fondos para Aspanovas. Una asociación, Aspanovas, que trabaja con familias, con niños y niñas que padecen cáncer y que cumplen 30 años. ¿Habéis cumplido o cumplís? Hemos cumplido en mayo, pero bueno, estamos de celebración desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Recién. Sí, 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 estamos aquí recién cumplidos. Porque en tu caso, ¿tu madre, por ejemplo, cuántos años lleva en Aspanovas? Bueno, tu madre, bueno, tú también en Venezuela has vivido, pero... Yo llevo 20, pero bueno, vinculados con Aspanovas, pues desde que le diagnosticaron a Naira, era 25, 26 años ya. O sea, prácticamente toda la vida de Aspanovas. Sí, sí, sí. Y a mí la duda que me surge, y yo creo que es importante también que la gente conozca, es, año tras año, ¿hay nuevas familias a las cuales tenéis que ayudar? Claro, claro. O sea, que esto es un coteo constante. Claro, tristemente cada año hay diagnósticos nuevos. Además, conforme vamos avanzando en medicina, los diagnósticos se van dando con más, o sea, son más precoces. Entonces, claro, al final, cada vez no es que haya más cáncer, sino que se detecta antes. Entonces, hace igual, 6, 7, 8, 9 años, había una media de unos 50 casos nuevos en el Hospital de Cruces. Y el año pasado hemos cerrado el año con 81 diagnósticos nuevos en el Hospital de Cruces. ¿El año 2018? 18, que son familias también que vienen de Álava y algunas de Cantabria, porque el Hospital de Cruces atiende a todas las familias de Álava y algunas de Cantabria. Entonces, 82 son nuevos y a esas familias cuando llegan hay que acogerles. Esa es nuestra misión, al final nosotros estamos ahí para cuidar y acompañar. Y este primer momento es vital para ellos y, lógicamente, claro, nosotros tenemos que estar ahí, además de seguir atendiendo a familias que, de años anteriores, pues continúan con sus tratamientos. Entonces, bueno, en el 2018 las cuentas nos salen como unos 110 casos atendidos aproximadamente. Que son muchas casas. Sí, son muchas familias, sí, sí, son muchas familias. Bueno, gracias, es una ruleta que no para de momento. Sí, es cierto que afortunadamente las cosas van cambiando, ¿no? Y cada vez se van avanzando más en investigación, los tratamientos de hace 20 años no tienen nada que ver con los tratamientos de ahora, son menos agresivos, son más personalizados. Entonces, bueno, se van consiguiendo cosas, pero el cáncer infantil sigue existiendo y esas familias, pues hay que atenderlas cuando llegan. Tú, Ainhoa, desde que estás en primera línea de Aspanovas, el tema, ¿cómo lo ves? ¿Con optimismo o cómo lo ves? Tú que llevas años en Aspanovas, quiero decir, ¿qué cosas van mejorando? Van mejorando los tratamientos, ¿no? Sí, sí. Los datos así lo demuestran, ¿no? Que nosotros no somos médicos, siempre decimos, estamos relacionados con el cáncer infantil, pero las cuestiones médicas y sanitarias en manos del equipo médico, que además tenemos un equipazo. O sea, hay que reconocer que tenemos en Cruces un equipo sanitario. Digo equipo porque son médicos, enfermeras, celadores, personal de limpieza. O sea, tenemos un equipazo y, bueno, los datos dicen que casi el 80% se consigue superarlo. Claro, va creciendo, o sea, eso son, es porque son buenos resultados. Y cada vez también, como los tratamientos son denos agresivos o más personalizados, también se va viendo que los efectos secundarios que tenían los niños que han sido tratados hace 15, 20, 30 años, no los tienen los niños que están siendo tratados ahora. Pero bueno, hay que seguir avanzando. O sea, sin investigación no hay curación, eso es así, ¿no? Y nosotros queremos conseguir un día poder decir que ya está, que esto es como una gripe y confiamos en que se tardará, por supuesto, costará, claro que sí, pero vamos avanzando y vamos en buen camino. Se conviene decirlo también, el trabajo que hacéis en silencio, ¿verdad? Que lleváis a cabo en silencio el acompañamiento a muchas familias que de la noche a la mañana se ven involucradas en una situación inesperada totalmente y que tienen que afrontarla con el mayor optimismo del mundo, porque no tienes otra, ¿no? Fuerza y optimismo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es? ¿Qué es una familia por semana aproximadamente en cuanto a estadística? Bueno, pues mira, me pillas con toda sinceridad, no lo sé, porque hay como temporadas en las que de repente igual tienes 3, 4, 5, 6 familias y luego la semana siguiente no hay ninguna, ¿no? Nosotros llevamos la cuenta por casos anuales. Anuales, probablemente. Sí, 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 pero es verdad que sí, hay meses en los que hemos detectado, ¿no? Que de repente… Hay más, mayor número. Sí, que hay más, pero bueno, porque nos sorprende el que hemos llegado allí y de repente otro nuevo, otro nuevo. Tampoco le damos más importancia que sea uno a la semana o dos a la semana. O sea, al final, según van llegando, nosotros tenemos que estar ahí. Si son dos, tenemos que estar dispuestos a atender a los dos. Si son tres, también. Y si esa semana no hay ninguno nuevo, tenemos que seguir atendiendo a los que están. ¿Contactan ellos con vosotros? Nosotros trabajamos de manera coordinada con el equipo del hospital, sí. Entonces, nosotros trabajamos allí directamente en la unidad. Mis compañeras del programa de atención social, de atención pedagógica, de atención psicológica, visitan la unidad todas las semanas. Entonces, no tienen que venir donde nosotros las familias, porque nosotros estamos allí… Como un protocolo que se activa ya directamente. Sí, sí. Nosotros, nuestra trabajadora social visita a las familias en cuanto hay un diagnóstico nuevo, porque ella semanalmente pasa por allí. Y mis compañeras, la pedagoga y la psicóloga, lo mismo. Tienen establecidos dos talleres, tres talleres a lo largo de la semana. Entonces, todos los martes, todos los jueves y todos los viernes ellas están allí. Entonces, en algún momento nos van a ver. Y si coincide un día en el que no estamos, las enfermeras también, que son un amor y nos ayudan también muchísimo, nos facilitan muchas veces la labor, por ejemplo, de facilitarles a familias que vienen de fuera las llaves del piso acogida, los vales de comida y los vales de cena. Entonces, aunque no nos vean físicamente a ninguna de nosotras, hoy, el vale de comida, el vale de cena, la enfermera que está en ese turno se lo va a prestar. Y enseguida va a ver que hay una asociación que está ahí. Y además, es algo que pasa de manera natural y es que los padres entre ellos se acogen también y se arropan. Entonces, cuando llega un diagnóstico nuevo, todos los que llevan algún tiempo se identifican, o sea, de manera inmediata con ese nuevo que acaba de llegar. Y quieren hacer todo lo posible porque su entrada sea lo más dulce posible. Y son ellos también quienes enseguida se acercan, respetando también, es verdad, siempre el tiempo de esa familia, porque a veces hay familias que necesitan un poquito más, un poquito menos, nosotros ahí tenemos que vascular. Pero las familias enseguida se acercan a arropar a esos que están pasando por eso que ellos han vivido hace muy poquito. Y son ellos también los que enseguida les orientan bien. Pues tienes vales de comida, necesitas el piso, no te preocupes que mañana viene la chica de musicoterapia de Aspanovas. O sea, que al final estamos muy presentes en la unidad. No es necesario que ellos vengan donde nosotros porque estamos allí. Es de allí, ¿no? Importante de vez en cuando hablar de ese tema, ¿verdad? Y que se conozca ese tema, el trabajo que realizan las asociaciones como... Mucho trabajo detrás, sí. Exactamente. Como el tú y yo. Bueno, el mío y los que trabajan conmigo, los nuestros, o sea... Bueno, como el tú y yo, de tu grupo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Exactamente. ¿Cuál es la perspectiva de las cienes, Andoni? Pues estamos contentos y ilusionados. No sé, de momento nos logra un evento muy bonito, muy variado y la gente está respondiendo bien. Y creemos que va a salir bien. Tenemos la sensación de que pinta bien. Hacemos un llamamiento de 28, 29 de junio. Todos a Plateruena y todos a Los Ríos. Exactamente, Plateruena y el 29 a Los Ríos. Hay mucha actividad y es importante que la gente tome parte, se vuelque para ayudar a las comunidades. Eso es. Tú todos los años, imagino que tomarás nota para mejorar el año siguiente, ¿no? Pues sí, se intenta, sí. De momento este año hemos mejorado mucho, o sea, hemos conseguido, sobre todo con el concierto este, o sea, creemos que ha sido mucho. Gracias a Mamen de Pulo Chile, Mamen Rodrigo de los Ríos, que nos ha ido a montar este bolo, porque no pensábamos en conseguir estas bandas, sobre todo para Velo. Y creemos que, conciertazo, o sea, y pensando en algo más adelante, pero sí, este año creo que hemos, nos hemos superado, sí. Sí, tú ya estás pensando ya en... Sí, en Navidades, a veces hablo con el Taviraco para contar un partido solidario, chicas, ¿eh? Tomar notas. Veteranas contra... ¿Quién del Tavir femenino tiene que estar ya...? Pues hablaré con Maisa Garro, si de aquí me oyes, pero no quiero que Zalima se nos partidió, te doy un de Aquiles y... Maisa, ve te cogiendo... No quiero, que se ponga de coax. Maisa, ve te cogiendo notalla que te va llamar Andoni, para analizar algo de cara ya a... Bueno, el Taviraco, si eso ya hablaremos. Exactamente, cara en Navidades. Bueno, pues lo he dicho, ¿no? Todo el mundo a volcarse ese fin de semana, lo he dicho, hay muchos, durante todo el fin de semana hay muchos actos benéficos, pero resulta muy importante estas causas, a volcarse por estas causas y ayudar a estas asociaciones. Oye, ¿tu madre qué tal? Muy bien. ¿Bien? Bien. Le mandas un saludo. Muy bien, gracias. A Luchi, exactamente. Sí, sí, que fue fantástico hablar con ella, porque es la... Aunque tú imagino que también viviste, ¿no? En casa la primera, la experiencia lo tiene ella, ¿no? Lo ha vivido en primera persona, ¿no? Bueno, yo voy a hablar... Yo hago una lanza un poco en favor de los hermanos, ¿eh? Porque es verdad, y de hecho nosotros lo hemos trabajado este año, hemos elaborado una guía, porque a los hermanos les llama a los eternos olvidados, y cuando está pasando, yo en mi caso ya tenía 17 años, yo lo entendía, mis aitas tenían que volcarse en mi hermana, pero la figura del hermano hay que cuidarla también mucho, o sea, es... Nosotros decimos, cuando un niño enferma, enferma a toda la familia, y es verdad que los aitas, por ser los aitas, lo sufren mucho, el niño que está enfermo, indiscutiblemente, es el que se lleva la peor parte, pero luego hay alrededor, los hermanos, hay tites y están muy vinculados, los hermanos, el entorno familiar se vuelca y se le da la vuelta y se dan situaciones muy complicadas. Los hermanos también, es uno de los colectivos que también trabajamos mucho con ellos porque nos preocupan mucho, porque a veces sufren mucho en silencio y luego de repente pasa el tiempo y todas esas cicatrices que durante el tratamiento del hermano no se han curado bien, pues luego cuesta mucho echarles el betadine para que cicatricen bien. ¿Tú dices esa sensación? ¿Tú lo viviste así? ¿Cómo lo viviste? Yo en aquel momento no fui consciente, yo ya tenía cierta edad, yo lo entendía, pero ahora estoy hecho la vista atrás y claro que me afectó, era mi hermana también, era mi hermana también la que estaba ahí ingresada y también se debatía entre la vida y la muerte. Sin ninguna duda no tendría nada que ver con lo que sentían mis aitas, porque al final el sentimiento de aita no es el mismo que el del hermano, pero también es muy duro para los hermanos. Estar ahí quieres estar, pero también quieres que te hagan caso y no sabes cómo manifestarlo, entonces a veces es complicado. De todo esto vamos aprendiendo, en estos 30 años al final vamos aprendiendo de lo que las familias nos van contando y poco a poco por eso también vamos haciendo cosas diferentes que nos ayudan a prevenir problemas en lugar de tener que luego con el tiempo atenderlos. Entonces afortunadamente ahora somos conscientes de esto que pasa con los hermanos, como con los haitites si están muy metidos en casa o con los amigos, pues antes igual no éramos tan conscientes de ello y ahora ya pues podemos hacer y realizar actividades con esos colectivos que ayudan que luego al final todo el funcionamiento de la familia vaya mejor. Sí, buena puntualización. Es cierto que cuando salen de estas cosas, claro, los involucrados primero son los padres y la persona. Sí, la familia alrededor también. La familia se ve impregnada al final y cada persona también tiene su frecuencia. Esto es como la vida misma, o sea, todos nos sentimos de igual manera y menos cuando eres una bomba de relojería porque está pasando esto. Entonces puede haber aitas que lo viven de una manera, a más que lo viven de otra, hermanos de una, hermanos de otra. Entonces al final lo importante es que sepamos que hay diferentes sentires y que hay diferentes maneras también de ayudar y acompañar a esas personas cuando llega el momento y cuando lo necesitan. Cierto. Pues Ainhoa, es que recasco por toda esta aportación que resulta muy valiosa para el hacer ver la labor que desempeñáis porque es lo que tú has dicho, o sea, son muchas cosas. Las familias en sí, las personas, las necesidades, que son muchas y muchísimas gracias por darnos esa información. Y a Andoni, a ti también. A vosotros, a atendernos y... Que vaya todo bien. Ayer nos invitaremos. Sí, sí. El domingo 29. Sábado 29 en El Orrio y viernes 28 en el Patrona de Uraco. Perdón, antes ya te he dicho sábado 29, domingo 29 lo que he dicho. Bueno, sábado 29, El Orrio y 28 en Durango de Suárez, 28 y 29 de julio. Bueno, pues Escaricásco, a vosotros, hasta cuando queráis. Está el año que viene, porque Andoni está en seguridad, ¿eh? El año que viene tú y tu madre. Sí, sí, sí. ¿No? Andoni, Luchi y Ainhoa. Y Soraya, Ofer, yo ya... Exactamente. Estoy muy visto ya. Ahí está ahí, que está detrás. Estoy muy visto ya. Bueno, Escaricásco, hasta cuando queráis. Sí, soy. Os quedo conozco. Bueno, aquí nos despedimos por hoy. Hasta una próxima ocasión. Escaricásco, gustí hoy.